El RIMAC, ahí se encuentra a Yulisa Rivera y nos da todos los detalles de esta denuncia. Yulisa. Claudia, Pamela, han bloqueado la vía de la línea 306. Estas personas que están denunciando al consorcio Arequipa, empresa que tiene la concesión de los corredores, el corredor en este caso del Azul, que tiene la ruta 306. Ellos están denunciando de no pagarle desde hace año y medio por el alquiler de sus buses. Pero no solamente la denuncia alcanza a los propietarios de estos buses, sino también a los choferes quienes denuncian que hace cuatro meses no reciben su sueldo. En el caso de los propietarios de los buses, Claudia, Pamela, supuestamente, según esta denuncia, ellos no perciben por el dinero que tienen por alquiler de sus vehículos aproximadamente 80 mil o 90 mil soles. Estamos hablando de una deuda de un año y medio. Asimismo, otra denuncia más que están realizando. Tenemos conocimiento que el consorcio Arequipa debería tener su propia flota de buses, tal como consta en su contrato de concesión. Sin embargo, se encuentra con un sistema comisionista afiliador alquilando buses a propietarios. Procedimiento que no debería existir en este caso. Además, los propietarios están denunciando que les han hecho firmar un contrato de compra y venta de manera irregular para que el consorcio simule en este caso que tiene una flota propia de vehículos ante la ATU y también el Pro Transporte. Precisamente vamos a conversar con las personas que se están encargando de realizar esta denuncia y ustedes están observando que nos encontramos exactamente en el paradero. Salida y llegada de estos vehículos de la línea 306 y aquí han bloqueado. Ellos están protestando de esta forma contra el consorcio Arequipa. Señora, buenos días. Hay dos denuncias exactamente que ustedes, como propietarios de estos buses, no están recibiendo el pago y asimismo les han hecho firmar un contrato irregular de compra y venta. Sí, señorita. El señor Morán y el señor Horna son los que están manejando este transporte, de los cuales a mi padre en vida, hace tres, cuatro meses que ha fallecido, es mi padre venía a reclamar y el hombre todavía lo humillaba a mi padre y a todos los propietarios. ¿Hasta cuándo? Está dejando al señor Morán, dueño de Modasa, apropiarse de toditita estas empresas. Y no es el único, está yendo por el corredor rojo, el corredor morado. Señora María Jara, usted está dejando que en Modasa se convierta el nuevo Odebrecht, aquí en el Perú, de transporte. ¿Hasta cuándo? Nosotros sufrimos por esa delicitación. Mi padre fue uno de los primeros en esta empresa. Y hasta hoy en día, nada, no le pagan. ¿Qué es esto? Ellos han recibido, señorita, perdón, han recibido Reactiva Perú, han recibido los bonos que el gobierno le ha dado. ¿Cuál es la respuesta de los representantes del consorcio Arequipa? No nos escuchan, no hablan, no nos reciben, para nada. ¿De cuándo exactamente? Yo tomo la de mi papá, ya murió cuatro meses, hasta hoy en día. ¿Acaso cuando mi padre murió se enteraron, le dijo, señora, te pagaré lo que te debo siquiera para que entierres a tu marido? Nada, absolutamente, señorita, son inhumanos. ¿Aquí está mente el consorcio Arequipa? ¿Cuántos buses se está alquilando a terceros? Son como 35 propietarios, y algunos tienen dos. Imagínense. La denuncia también alcanza hacia los conductores, que no están percibiendo también el suelo. También nos hemos enterado que también no les pagan. Señorita, ¿qué hacen con toda esa plata que reciben del gobierno? Tienen Reactiva Perú, señorita. Han recibido, ¿qué han hecho con esa plata? Lo que han hecho es comprarse más buses nuevos y no pagarnos a nosotros. No es justo eso. Claudia Pamela. Yulisa, lo que esta señorita está denunciando es muy grave y nos llama mucho la atención cómo es que esto haya pasado en las narices de Atu. Es decir, hemos retrocedido 15 años y hemos regresado a este sistema comisionista afiliador en donde las empresas son cascarones porque tienes el dueño de una concesión, el dueño de la ruta, pero no es dueña de los buses, ¿no? En este caso, 35 buses que le pertenecen a otras personas y que están denunciando que no les están pagando el alquiler. Pero encima de eso, los concesionarios no le estarían pagando su sueldo a los conductores. Esto es muy grave. ¿Desde hace cuánto tiempo estaría pasando esto, Yulisa? Y si ella sabe si es que hay funcionarios de transporte que están involucrados porque, de verdad, Claudia, no entendemos cómo es que esto no haya sido advertido en su momento por la autoridad de transporte. Bien, en el caso de los conductores de los buses, en este caso estamos hablando específicamente de la línea 306. Son cuatro meses los conductores que no perciben este suelo. Y en el caso de los propietarios de los buses, aproximadamente entre año y año y medio, es una deuda de aproximadamente 80.000 y 90.000 soles. Entonces, señora, ¿hay alguna persona involucrada en este caso? Por ejemplo, este documento que usted me está enseñando, ¿qué es? A ver, María, si me ayudas, por favor, a mostrar. Hay un cronograma, un documento que nos está mostrando que es de Pro Transporte Arequipa, la empresa que alquilan estos buses. Y es el cronograma de pago. Señorita, nosotros debíamos entrar porque nosotros estamos desde el inicio como socios, eran accionistas. Pero como ven, a la gente pobre que quiere surgir, lo hunde. ¿Qué le han dado? A Modasa le han dado toditito el poder. En toditito los transportes va a ser lo mismo. Va a ser el nuevo hombre, señorita. Señora María Jara, ¿dónde está su trabajo? Se supone que este transporte debió ser bueno. ¿Y qué es lo que está pasando? Es un abuso lo que nos están dando. Sí, Claudia, Pamela. No, terrible. Y nos unimos al llamado que están haciendo estas personas que están denunciando. ¿Dónde está la señora María Jara, quien tiene que salir al frente aclarando esta situación? Es una denuncia bastante grave, Yulisa. Gracias por los detalles y nos mantenemos, por supuesto, aquí haciéndole seguimiento a esto y esperando el descargo de quien debería estar al frente de esta denuncia, la señora María Jara, que está frente a la ATU.